Trato de olvidarte esta noche como debe ¿Quién es el novio de Majo Aguilar? La fama y el éxito de Majo Aguilar está subiendo como espuma Y muchos se preguntan si la bella cantante está soltera o tiene algún compromiso Siendo de esta manera que los más acérrimos a la familia Aguilar Y sobre todo los fanáticos de Majo saben que la hija de Antonio Aguilar Jr. ya tiene pareja Aunque su relación no es un secreto y la mantienen pública a través de redes sociales Ambos famosos han sabido equilibrar el trabajo con su noviazgo Desde noviembre de 2021 se ha ido a conocer que la cantante de Puño de Tierra Mantiene un romance con un famoso cantante y desde entonces ha sabido mantener su relación lejos de todo escándalo De lo que no se pudieron escapar fue de los comentarios sobre la diferencia de edad que existe entre ambos Pues Majo es 16 años menor que su novio Mientras la prima de Ángela Aguilar acaba de cumplir 29 años Su actual pareja tiene 44 Y se trata de nada más y nada menos que Gil Cerezo El rockero vocalista de Kingy Los rumores comenzarían en 2021 con un par de stories en las cuales La cantante de Regional compartió donde se le ve acompañada de Gil Amanditita y Ulisse Lozano Miembro también de Kingy y esposo de esta última Luego de eso destaparon por completo su noviazgo Y los dos se mantienen activos a través de redes sociales Dedicándose mensajes, videos y demás contenidos juntos Gilberto Cerezo Nacido en 1978 En el mes de noviembre Es originario de Monterrey, Nuevo León, México Siendo perteneciente al grupo Kingy Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya conocías al novio de Majo Aguilar? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder nada Suscríbete a este canal Déjame tu me gusta Y activa la campanita de notificaciones Para no perderte nada Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego